¿Quién es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede ser el mar callar en el momento que en la tempestad te quiera hundir? Él viene con toda autoridad y manda a calmar ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del mar rojo? Hice un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar llama a este hombre con fe sólo él abre el mar Hermano no tengas temor si detrás viene el faraón al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar llama siempre a ese hombre que te va a ayudar en la hora más difícil es cuando él te ve llama siempre a ese hombre que tiene poder si tú pasas por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarás pasa como Israel que el mar atravesó y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar llama a este hombre con fe sólo él abre el mar Hermano no tengas temor si detrás viene el faraón al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar llama siempre a ese hombre que él te va a ayudar en la hora más difícil es cuando él te ve llama siempre a ese hombre que él tiene poder si tú pasas por el fuego no te vas a quemar y si pasas por las aguas no te ahogarás pasa como Israel que el mar atravesó y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó del otro lado cantó del otro lado cantó del otro lado cantó Amén Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido Temprano 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 yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra me ha sostenido En la sombra de tus alas Dice una vez más Temprano Temprano yo te buscaré Temprano yo te buscaré Mi poder Levanta tus manos Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Mi alma está pegada a ti Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Mi doce Mi socorro has sido tú Mi socorro has sido tú Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Mi socorro has sido tú Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Mi alma está pegada a ti Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos y levanta tu voz Dale gracias a Dios porque su diestra siempre nos ha sostenido Oh, tu diestra de poder Siempre nos ha sostenido Oh, tu diestra de poder En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra me ha sostenido Oh, tu diestra de poder Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una y otra vez Tu diestra de poder Me ha sostenido Oh, tu diestra de poder Yo me gozaré Yo me gozaré Yo me gozaré Tus manos y cantarás esto conmigo Tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Es grande Yo me gozaré Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Es grande No hay nadie 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 Lo de Dios Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Oh, dice una vez más Tu fidelidad Tu fidelidad Esclama Tu fidelidad Incomparable Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad 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 Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Te debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te cantamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Puse en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Aquí estás Sanado mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Así eres tú Así eres tú Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre estás Siempre estás Solás Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás orando Siempre estás, siempre estás orando Aquí estás, debemos volver Te adoraré, te adoraré Aquí estás, orando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, orando en mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, orando en mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoramos Jesús Amén 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 Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que haré Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Fuimos alcanzados Por su gran amor Con brazos abiertos nos recibió Tal y como somos nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que haré Nunca más tendremos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió Y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos nos amó Hoy nos acercamos sin temor Sin temor Tal y como somos nos amó Tal y como somos nos amó Tal y como somos nos amó Nunca más tendremos de Jesucristo bastar Jesucristo bastar Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo bastar Jesucristo bastar Jesucristo bastar Jesucristo bastar Jesucristo bastar Ahora hay un futuro Y esperanza fiel En su amor confiamos Hay descanso en él Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Mi esperanza de vida eres tú Vine a adorarte Vine a acostarte Vine a decir que eres vivo Solo tú eres grande Solo tú eres digno Y eres asombroso para mí Tú eres el Rey Grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor El mundo que creaste humilde viniste Pobre te insiste por amor Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Eres asombroso para mí Vine a adorarte Vine a adorarte Vine a apostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres fino Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a mí Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande Solo tú eres grande Y eres asombroso para mí Solo tú eres grande 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 Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a adorarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres asombroso para mí Ven a adorarte A jeśli a adorarte Vine a mi amor Sino tú eres grande Increíble T restaurants Vine a pedir a amane Vine a adorarte sage Vec-ấc холibco para mí Vine a adorarte Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh En tus brazos Cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas A confiar cuando mi fe desmaya Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas Tú guías mis pasos Oh, 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 oh Tu amor innano tanques Tu bondad me persigue Te persigo En tu presa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor innano tanques Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Te persigo Te persigo Te persigo En tu mesa me diste un lugar Y tu amor innano tanques 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 Tú cuentas Y tu amor innano tanques Y tu amor innano tanques Tu amor innano tanques Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Tu amor inagotado Tal vez Tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa Me diste un lugar Me recibes en casa Para siempre Te persigo Tu rey salvador Me diste vida Me diste amor Tu sangre El precio pagó La fuente de vida A mi vida llegó ¿Cómo fue que yo Sin darte nada Me amaste a mí? Me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo Sin darte nada? Sin darte nada Entregaste todo Todo por mí La cruz La cruz Habla de amor De cómo el salvador Vio todo por un pecado La cruz Su sangre marcó El rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios Tu rey y señor No soy esclavo Por ti libre soy Bien Bien Eres redentor Abriste el camino Y me diste perdón Y me diste perdón ¿Cómo fue que yo Sin darte nada? Sin darte nada Sin darte nada Entregaste todo Todo por mí La cruz La cruz Habla de amor De cómo el salvador Vio todo por un pecado La cruz Su sangre marcó El rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios La cruz La cruz Habla de amor De cómo el salvador Vio todo por un pecado La cruz Su sangre marcó El rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios La cruz 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 habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios La cruz habla de amor De cómo el Salvador dio todo por un pecado La cruz tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo Dios Tu vida dio El Rey su vida entregó 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 Y salvación al mundo Dios El Rey su vida entregó Sin respuesta Es hora de vencer El Rey su vida entregó El Rey su vida entregó Quebrando cadenas Quebrando cadenas sacando espinas Manda sus ángeles contigo luchar Él abre puertas Nadie puede cerrar Tierra baja Tierra baja para los que confían Camina contigo de Dios El Rey su vida entregó 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 Abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo luchar, en las tres puertas nadie puede cerrar, Él es bravada para los que confían, camina contigo de noche y de día, levanta tus manos, tu victoria llegó, comienza a cantar y alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba a Dios. Adora, alaba al Señor, adora al Señor, alaba al Señor, exalta al Señor, alaba al Señor. Ya la va a mí Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa me haga sentar Y el color de mi corona Si la llego a ganar Solamente una palabra Si es que aún me quedo en voz Y si logro articular Tu presencia No te quiero hacer preguntas Solo una petición Y si puedes ser a solas Mucho mejor Solo déjame mirarte Cara a cara Y perderme como un niño En tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro Cara a cara Que se ahogue mi recuerdo Recuerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio Y sin palabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte Cara a cara Cara a cara Si mis tesoros Han perdido Todo su valor Y en este mundo Ya no encuentro Más satisfacción Es porque he probado Y he podido ver A Cristo Jesús A Cristo Jesús Si todo es nada Comparado A lo que hay en ti Lo que estimaba Ya no es importante Para mí Es porque he probado Y he podido ver A Cristo Jesús A Cristo Jesús Te deseo Más que a la vida Te deseo Más cada día Te deseo Más todavía Jesús Jesús Te deseo Te deseo Más que a la vida Te deseo Más cada día Y te deseo Más todavía Jesús Jesús Oh 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 Cuanto deseo ¡Gracias por ver el video! Cuando caiga ante tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida Que ha esperado este momento Toda mi vida ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que mil años lejos de él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos junto su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. En la casa de Dios. Que su sol le anhela mi corazón. Anhela de su compañía. Anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos junto su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos junto su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos junto su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. En la casa de Dios, en la casa de Dios. En la casa de Dios, en la casa de Dios. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. El amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, mineros abandonados. a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba huir. ¿Cuánto tiempo tardará aún tu espíritu en venir? Necios como niños, torpes cachorrillos, como nos gusta jugar y nos gusta preguntar, ¿Aquello que hace tiempo sabemos ya? Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, Y aquel que quiere oír, aún puede percibir su voz de amor. ¿Cómo puedo derramar yo de mi espíritu si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora fiñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías, que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo, solo, solo por agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos tres que en Babilonia, prefirieron ser quemados a C.D.? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los subtesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como este? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe. Si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, yo abriría las ventanas de los cielos, y la tierra hoy fería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño, buscarme y viviré, buscarme, buscarme y viviré. Mientras tanto aún repito como antaño, buscarme, buscarme y viviré. Corazón, pródigo, regresa hoy a tu padre, En casa hay libertad, Un dulce hogar para todos. Desde lejos tú me ves, y tú corres hacia mí, aquí estoy otra vez. Y yo corro a tu encuentro, aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré, lo que siempre anhelé. Salvador, Salvador, Prodigo, por mí dejó, a su padre, al mundo infiel, Él fue fiel, herido fue, por nosotros. De la tierra se levantó, a casa no regreso, aquí estoy otra vez. Y yo corro a tu encuentro, aquí estoy completo, en tu abrazo yo encontré, lo que siempre anhelé. Oh, 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 oh En la tierra me levanté, a casa regresaré Aquí estoy, otra vez Desde lejos tú me ves, y tú corres hacia mí Aquí estoy, otra vez Y yo como tu encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré, lo que siempre amé Y yo como tu encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré, lo que siempre amé Y yo como tu encuentro, aquí estoy completo En tu abrazo yo encontré, lo que siempre anhelé En tu abrazo yo encontré, lo que siempre amé En tu abrazo yo encontré, lo que siempre amé Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Vengo a para que crezcas tú Y cada día se le, más como tú Y cada día se le, más como tú Y cada día se le, más como tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida Te entrego mi voluntad, a ti Todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar, para que crezcas tú Y cada día se le, más como tú Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Más de ti Y habitar en tu presencia Vengo a para que crezcas tú Y cada día se le, más como tú Y cada día se le, más como tú Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Más de ti Y habitar en tu presencia Vengo a para que crezcas tú Y cada día se le, más como tú Y cada día se le, más como tú Quebranta mi corazón, quebranta mi vida Te entrego mi voluntad, a ti Todo lo que soy Señor Todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero mejor, para que crezcas tú Y cada día se le, más como tú Y cada día se le, más como tú Todo lo que soy Señor, todo cuanto tengo es tuyo Yo quiero menguar, para que crezcas tú 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 Yo quiero mengu Yo te busco con fuego en mi corazón Yo te busco, yo te busco Recibe en mi adoración Te anhelo, te necesito Te amo más que a mi ser Yo te busco Yo te busco con fuego en mi corazón Si yo te busco Yo te busco Recibe en mi adoración Te anhelo, te necesito Te amo más que a mi ser Te anhelo, te necesito Te amo más que a mi ser Más a mi ser Más a mi ser Te amo más que a mi ser Te amo más que a mi ser Rey de la creación Soberano Señor Dios de amor Tu gracia y tu poder Obran en mi Príncipe de paz Autoridad Autoridad De la vida Eres tú Por tu sangre Y tu muerte Por la cruz Y tu perdón Puedo ahora Puedo ahora Mi Dios Adorarte Me rindo ante ti Mostrado a tus pies Y ofrezco mi vida Y mi corazón Y mi corazón Te doy mi amor Mis manos Mi voz Ofrendo mi vida En adoración Rey de la gracia Dios Soberano Señor Dios de amor Tu gracia Tu poder Obran en mi Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Príncipe de paz Autoridad Donde la vida Eres tú Por tu sangre Por tu sangre Y tu muerte Por la cruz Por la cruz Y tu perdón Puedo ahora Mi Dios Adorarte Me rindo ante ti Mostrado a tus pies Y ofrezco mi vida Y mi corazón Y mi corazón Te doy mi amor Mis manos Mi voz Ofrendo mi vida En adoración Me rindo Me rindo En adoración Me rindo Me rindo Por tu sangre Por tu sangre Y tu muerte Por la cruz Y tu perdón Puedo ahora Mi Dios Adoración Adoración Te doy mi amor En adoración Te doy mi amor Te doy mi amor Mostrado a tus pies Y ofrezco mi vida Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón Te doy mi amor Mis manos Mi voz Ofrezco mi vida En adoración Me rindo Me rindo Ante ti Te doy mi amor En adoración Te doy mi amor Al contemplar Tu obra en la cruz Tanto amor derramado Y todo por mí Con gratitud Me quiero acercar Solo tengo mi vida Acéptala No sé cómo expresarme Ante tu hermosura Rodeada de gloria Y hay poder Necesito decirte Lo que siento ahora Me acerco a ti Al santo lugar Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás Junto a mí Al contemplar Tu obra en la cruz Tanto amor Tanto amor derramado Y todo por mí Y todo por mí Con gratitud Me quiero acercar Solo tengo mi vida Acéptala Acéptala No sé cómo expresarme Ante tu hermosura Ante tu hermosura Rodeada de gloria Si hay poder Necesito decirte Lo que siento Lo que siento ahora Me acerco a ti Al santo lugar Al santo lugar Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir No puedo vivir Si no estás Junto a mí Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir No puedo vivir Si no estás Junto a mí Precioso Jesús Amado Señor Te adoraré Te adoraré Te adoraré Cada día de mi vida Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás Junto a mí Te adoraré 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 Cada día de mi vida Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás Si no estás Junto a mí Te adoraré 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 Me vengo Me vengo a postrar Hoy necesito llenarme Te adoraré Me vengo a postrar Hoy necesito llenarme Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname, lléname de ti Te vengo a buscar Hoy necesito adorarte Me vengo a postrar Hoy necesito llenarme Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname, lléname de ti Lléname, luz de mi vida Lléname, fuente de agua viva Lléname, eres mi deseo Lléname, Jesús, mi anhelo Que tu presencia llene todo este lugar Que tu presencia llene todo este altar Lléname, lléname de ti Lléname de ti, mi Dios Amarte es tan fácil como respirar Estar aquí a tu lado es donde quiero estar Amarte es tan fácil, es lo natural Y cada segundo es un regalo más Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Con cada sonrisa me enamoro más El tiempo se detiene al escucharte hablar En medio de las lágrimas me abrazarás No importa lo que pase si contigo puedo estar Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo amarte Prometo yo amarte ahora y por siempre Le pido a Dios más vida para yo quererte Le pido cada día que me enseñe a amarte Es que este amor que tengo día a día crece Prometo yo amarte ahora y por siempre Prometo amarte por siempre Voy a amarte por siempre Yo quiero amarte por siempre Quiero amarte por siempre Es un amor para siempre Por siempre Prometo yo amarte ahora y por siempre Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí En la intimidad Al abrigo de tu gloria Puedo estar En tu agadino Al ver tu santidad Estoy maravillado Ante ti Y tu amor Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Tengo redención Por la sangre que descansa En tu alcanza En tu alcanza Para mí La gracia y el perdón Son los frutos de vivir Con unión Y adoración Nunca más seré igual Al salir de este santísimo lugar Dios de pactos Que guardas tus promesas Póngase de pie y cántelo conmigo Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Tómese un momento Y le dé gracias Porque su gracia nos ha sostenido hasta aquí Levante fuerte su voz Que se oiga la puerta de su viento Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Confío en tus promesas Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tus promesas Descanso en tus promesas Por tu gracia estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí en tu lugar santísimo Por tu gracia estoy aquí Señor Por tu gracia estoy aquí Señor Por tu gracia estoy aquí Señor Por tu gracia estoy Señor Estoy aquí Aplauda su grandeza Aplauda su realeza Aplauda su grandeza Es un Dios de pactos Vamos a cantarle un cántico nuevo Es un Dios de pactos Es un Dios de gloria Levante su voz y empiece a adorarle Es un Dios de jubilón Es un Dios de adoración Es un Dios de gloria Es un Dios de victoria Oh mi hermano Tenemos el privilegio de estar en su lugar santísimo Levante su voz más fuerte Que nos escuche en Miami en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga en adoración Que nos oiga adorando Que nos oiga bendiciéndoles Diciéndoles Tú eres un Dios de gloria Un Dios de amor Un Dios de victoria Un Dios de gloria Un Dios de gloria Te desamparará Siempre estará a tu lado Siempre estará a tu lado Siempre te protegerá Siempre te cuidará Levanta Oh levanta tu voz Y adora 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 Bendicele Bendicele Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dígalo una vez más Dios de pactos Dios de pactos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Por tu gracia Por tu gracia Por tu gracia Que guías mi destino 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 Me llamaste Tu amor Tu amor Ya podré imaginar Que guías mi destino Que guías mi destino Tu lugar Tu lugar Es ahora Más en mi Al creerte Me haces fuerte Me haces fuerte Como eres Soy yo ahora aquí Mis temores desvanecen Oh, yo me rebelé De tu amor, la fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor Tu amor Nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él La gloria sea Él Aquel que tiene el poder La gloria sea Él Aquel que tiene el poder 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 Tu amor, nunca podré imaginar El ancho y la profundidad Tu inagotable amor Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación De tu amor has derramado en mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora mi canción Yo te doy gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz diste tu vida Entregaste todo a mí Vida eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada Ante el trono celestial Puedo entrar confiadamente Ante ti Para darte las gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Gracias Muchas gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Si cantalo conmigo Me has tomado en tus brazos Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Y me has dado salvación De tu amor has derramado De tu amor has derramado En mi corazón Mi corazón No sabré agradecerte No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Lo que has hecho por mí Solo vengo a darte esta canción Solo puedo darte ahora Mi canción Mi canción Y te cantamos así Señor Levanta tus manos Y díselo Gracias 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 Señor Gracias mi Señor Jesús Oh Gracias Muchas Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Te doy gracias 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 Se escuchará Rudy Tocarlo en el saxofón Cierra tus ojos Y disfruta la presencia del Señor Te doy gracias 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 Te cantamos a ti, Señor Te damos las gracias Cántelo de nuevo Gracias Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Dale gracias Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Levanta tu voz para darle gracias 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 Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Que nos oigan en todo el Distrito Federal Cántaselo fuerte Gracias Gracias, Señor Gracias, mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Gracias, mi Señor Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, mi Señor Gracias, gracias, Señor Gracias, Señor Gracias, mi Señor Gracias, gracias, Señor Gracias, muchas gracias, Señor Gracias, gracias, Señor Gracias, muchas 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 gracias, Señor Bueno Gracias, muchas gracias, Señor Te amo, Jesús Te amo, Jesús Me cambiaste tú a mí Veo el antes y ahora y soy feliz Fuiste a la cruz, Señor Fuiste a la cruz, amor y por mí Hoy te agradezco por amarme así Le diste valor a mi vida, Señor Por eso te adoro, te adoro, Cristo Y a su nombre, te adoro, te adoro, y a su nombre Te amo, Jesús Me cambiaste tú a mí Veo el antes y ahora y soy feliz Dígame Te amo, Jesús Te amo, Jesús Te amo, Jesús Me cambiaste tú a mí Veo el antes y ahora y soy feliz Fuiste a la cruz, Jesús Fuiste a la cruz, amor y por mí Hoy te agradezco por amarme así Le diste valor a mi vida, Señor Por eso te adoro, te adoro, Cristo Si usted está agradecido con Él De un grito de júbilo a su Dios Eres bueno y para siempre su misericordia A ver, tígalo Fuiste a la cruz, amor y por mí Hoy te agradezco por amarme así Le diste valor a mi vida, Señor Por eso te adoro, te adoro, Cristo Fuiste a la cruz, amor y por mí Hoy te agradezco por amarme así Le diste valor a mi vida, Señor Por eso te adoro, te adoro, Cristo Por eso te adoro, te adoro, Cristo Por eso te adoro, te adoro, Cristo Y a su nombre, apláudale a su Señor Él es bueno y para siempre su misericordia Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar No me quiero conformar No me quiero conformar Que probar y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que quiero enamorarte mal de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforta tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Con mi vida sea para ti Con mi vida sea para ti Con mi vida sea para ti Música No hay mejor lugar, mi Cristo, donde yo pueda habitar En tu presencia, mi Dios, me rindo, es donde quiero estar Te doy mi ser, en mi vida tú eres Rey Te amaré y cada día cantaré Grande y poderoso, vencedor, Dios del universo, redentor Tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor No hay mejor lugar, mi Cristo, donde yo pueda habitar En tu presencia, mi Dios, me rindo, es donde quiero estar Te doy mi ser, en mi vida tú eres Rey Te amaré y cada día cantaré Grande y poderoso, vencedor Dios del universo, redentor Tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor Grande y poderoso, vencedor Dios del universo, vencedor Dios del universo, redentor Tú eres Dios, mi Salvador, Cristo Señor Te daré mi ser, en mi vida tú eres Rey Te daré mi amor, y todo lo que soy A tu obra en mí Te daré mi amor, y todo lo que soy Tu eres Rey, en mi vida tú eres Rey Te daré mi ser, en mi vida tú eres Rey Te daré mi ser, en mi vida tú eres Rey Y cada día cantaré Grande y poderoso, vencedor Dios del universo, redentor Tú eres Dios, mi salvador Cristo Señor Grande y poderoso, vencedor Dios del universo, redentor Tú eres Dios, mi salvador Cristo Señor Cristo Señor Te daré mi amor y todo lo que soy A tu obra en mí, mi vida te la doy Te daré mi amor y todo lo que soy A tu obra en mí A tu obra en mí, mi vida te la doy A tu obra en mí, mi vida te la doy Él me dice papi, le contesto que Con su almohadita se recuesta a mí Y me dice papi, yo quiero ser como tú Lo acuesto en su cama y un beso le doy Apagando las luces hago una oración Y cuando Él crezca Él vea en mí Un padre que vive para Dios Señor yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame a enseñarle Que Él pueda entender Yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Admito que tengo mucho que aprender Cometo errores, tú lo sabes muy bien Las presiones de la vida vienen sobre mí Necesito tu ayuda, solo no voy a poder No, no, no Me quiero esforzar y aprender más de ti Ser paciente y tierno, lleno de amor Que Él aprende de lo que ve Que tu imagen, Señor Es lo que Él vea en mí Señor yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame a enseñarle Señor, ayúdame a enseñarle Que Él pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Quizás Él mire a mí Diciendo a papi es el mejor Señor, pero es porque estoy aprendiendo De mi Padre celestial Señor, yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame a enseñarle Que Él pueda entender Y yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Y yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Señor, ayúdame a enseñarle Que Él pueda entender Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Y tú quieres ser como yo Y yo quiero ser como yo Y yo quiero ser un buen ejemplo Que sus ojitos puedan ver Señor, ayúdame a enseñarle Que Él pueda entender Que yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo Que yo quiero ser como tú Porque Él quiere ser como yo ¡Suscríbete al canal! La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús Eres tú, mi Jesús Único motivo para vivir eres tú, mi Señor Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso Tú eres todo poderoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú Tú eres tú, Señor, eres tú, Señor Tú eres todo poderoso Hemos escuchado, nuestros padres han contado Y has sido fiel En huellas hemos visto Destellos de tu hijo en cada ser Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestra vida Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestro guía Brillas y sigues brillando, seguiremos caminando Hablas y sigues hablando, seguiremos escuchando No temeremos, no creemos, seguro no desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos, no sabemos, en tu nombre cantaremos Nadie es como tú, Jesús Nadie es como tú, Jesús En el cielo está escrito, tu amor que es infinito, podemos ver Cada paso que damos, tomados de tu mano Tú llenas nuestro ser Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestra vida Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestro guía Brillas y siempre serás nuestro guía Brillas y sigues brillando, seguiremos caminando Hablas y sigues hablando, seguiremos escuchando No, no temeremos, no temeremos No, no temeremos, no creemos, seguro no desmayaremos Nuestra fuerza eres tú No dudaremos, no sabemos, en tu nombre cantaremos Nadie es como tú, Jesús No, no temeremos, no temeremos, no temeremos Brilla si sigues brillando, seguiremos caminando Habla si sigues hablando, seguiremos escuchando No temeremos, no creemos, seguro no, desmayaremos nuestra fuerza, eres tú No dudaremos, no sabemos, en tu nombre cantaremos, nadie es como tú, Jesús Brilla si sigues brillando, seguiremos caminando Habla si sigues hablando, seguiremos escuchando No temeremos, no creemos, seguro no, desmayaremos nuestra fuerza, eres tú No dudaremos, no sabemos, en tu nombre cantaremos, nadie es como tú, Jesús No dudaremos, nadie es como tú, Jesús No dudaremos, nadie es como tú, Jesús No dudaremos, nadie es como tú, Jesús Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido El milagro más glorioso que yo he vivido Que después de malgastar el bloque no era mío No he tenido que pagar Traicioné aquel que me perdonó la vida Humillé al que curó toda mi herida Y en mi oído coseché lo que merecía Y desvanecido en mi dolor En algún momento él me encontró Y he despertado en mi corazón Y he despertado en el redil, no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido He aprendido la lección del amor divino Que me transformó cruzándose en mi camino Y que dio a mi vida entera otro sentido Otra meta y otro fin Yo no sé lo que traerá para mí el mañana Pero sé que nunca se apagará su llama Salga el sol por donde quiera Él me ama Sé lo que es la gracia y el perdón Su misericordia es mi canción He despertado en el redil, no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido El despertado en el redil, no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Y antes de poder hablar de mi pasado No pasa nada No pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido Y antes de poder hablar de mi pasado 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 Y antes de poder hablar de mi pasado